¿Profesora? Sí, claro. ¿Puedo ir compartiendo en la pantalla? Sí, sí, claro que sí, ya está habilitada para ustedes. Claro que sí, bueno. Yo te iba a preguntar qué le pasaba a tu fotografía, pues, porque se veía nada más en color verde. Yo dije, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que estoy viendo? Sí, pero ya pueden ustedes sin ningún problema. Este, yo les voy a dar una introducción, ¿sí? Yo les voy a dar una introducción sobre este tema. Ya nada más para que ustedes sin problema inicien. Y según mis cálculos, son las dos y diez exactamente. Entonces, pues, vamos a iniciar, jóvenes. Buenas tardes a todos. Había saludado a algunos de ustedes, pero posteriormente siguieron integrándose al aula. Me da mucho gusto estar con ustedes siempre. Créanme que esta materia y esta compañía la disfruto bastante. Aunque no los vea, cosa que siempre, siempre nos queda. Hoy vamos a realizar, vamos a revisar el tema propiamente de eliminación. Vamos a dar inicio con el tema de eliminación. Ya habíamos comentado que la fármaco cinética, pues, sí, es un tema largo que comprende diferentes partes. Ya se revisó la parte de la absorción, que propiamente nos define la manera en que entra el fármaco, en que se pone en contacto inicialmente el fármaco con el organismo. Posteriormente vimos que como meta de la absorción está que el fármaco llegue a sangre. Y una vez entrando a sangre, llegando justamente a la zona vascular, llegando a sangre, se inicia el proceso de distribución. Con la primera gotita de fármaco, con la primera molécula de fármaco que llegue a sangre, en ese momento se va a iniciar el proceso de distribución, que como hemos comentado, pues, todos estos procesos son procesos sumamente dinámicos. En ningún momento se detiene el fármaco, digamos, en algún sitio específico, solamente eso se dará cuando se acumula, cuando se almacena. Pero fuera de esto, el fármaco está en un constante dinamismo, precisamente, movimiento, por eso es el nombre, la parte cinética de la farmacología. Y una vez entrando a sangre, el fármaco va a tender a ser transportado por la sangre, a través de las proteínas. La sangre es un vehículo, digamos que es el vehículo a través del cual las proteínas van a favorecer el transporte de los fármacos. Y el fármaco libre, a su vez, va a poder ser propiamente distribuido a los diferentes órganos. Mientras yo vea fármaco en sangre, no sea distribuido. En el momento en que las cantidades, perdón, las cantidades de fármaco van perdiendo, se van disminuyendo de sangre, es porque poco a poco van llegando a los diferentes órganos y en ese momento sí podemos decir que se llevó a cabo la distribución. Esto lo marco mucho porque luego se les hace preguntas en el examen de cuál es el papel de la sangre y ustedes dicen distribuir. Y no, el papel de la sangre es un vehículo de transporte para que favorece la distribución, pero su papel no es distribuirlo como tal, es funcionar como medio de transporte para que se lleve a cabo la distribución. Entonces, por eso se los señalo, se los marco, porque este es un error un tanto frecuente en los exámenes. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que el fármaco tiene la opción de llegar a diferentes órganos, pues puede ser que llegue a un órgano donde no tenga ninguna consecuencia y entonces el fármaco va a estar almacenado hasta el momento en que se va a dar la necesidad de que el fármaco se libere de las proteínas tisulares, vuelva a tenerse una concentración de fármaco libre y regrese a sangre, ¿sí? Puede ser que llegue al sitio blanco cualquiera de los órganos o cualquier porción de órgano puede ser un sitio blanco en donde como consecuencia de llegar el fármaco a este sitio pues es observar un efecto farmacológico que propiamente es la razón de ser de la administración de un fármaco o puede ser que llegue a órganos como el riñón o como el hígado en donde lo que vamos a ver nosotros es ya propiamente el proceso de eliminación. La eliminación es un proceso que podemos nosotros dividir o marcar en dos etapas. No necesariamente todos los fármacos llevan a cabo las dos etapas. Sin embargo, la gran mayoría sí la llevan. Es decir, si mi fármaco es liposoluble necesitamos que el fármaco adquiera características de hidrosolubilidad es decir, que se vuelva más polar de lo que originalmente era de tal manera que siendo más polar ya se dé la facilidad de ser eliminado. Y entonces, este fármaco liposoluble pues necesita que haya un proceso intermedio que le confiera justamente esta posibilidad de ser eliminado es decir, un proceso que le confiera la hidrosolubilidad necesaria para la eliminación del fármaco. Y a este proceso se le denomina biotransformación. Ya nos lo van a comentar sus compañeros también pero vamos a ver que la eliminación perdón, la biotransformación está definido como esa serie de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo dentro del organismo de tal manera que la meta para la cual son necesarias estas reacciones la meta, el objetivo de estas reacciones es que el fármaco se le confiera a esa molécula se generen reacciones químicas bioquímicas que le confieran mayor polaridad para ser eliminado. Es cierto que no todos los fármacos son biotransformables de hecho tenemos dos grandes grupos de fármacos que no se van a biotransformar nunca en su vida. El primero es aquellos fármacos que son demasiado liposolubles digamos aquellos fármacos cuyo grado de liposolubilidad es extrema es muy alta de tal manera que no es fácil para el organismo eliminarlos por medio de estos procesos se verán otros procesos pero estos que estamos llevando a cabo no es más estos fármacos con ese grado de liposolubilidad difícilmente se absorben también y entonces la eliminación es sin entrar al organismo sin llegar a sangre simplemente por enmuntorios ¿sí? Esos fármacos altamente liposolubles nunca van a ser biotransformados y la eliminación se da de manera natural sin que haya un proceso de fármaco cinética es decir no hay absorción no hay distribución ni los siguientes procesos y otro de los fármacos que no se van a biotransformar son los que no necesitan ser biotransformados es decir que por su propia naturaleza tienen la suficiente hidrosolubilidad ese coeficiente de partición no está tan alto y tienen la suficiente polaridad para que sin ser mediados por procesos de biotransformación el fármaco sea eliminado estos son nuestros grandes grupos de fármacos pero tanto los que son más hidrosolubles como los que son muy liposolubles hablaríamos aproximadamente del 2% en el primer caso y del 1% en el segundo caso son realmente la menor cantidad de los fármacos que generalmente llegan al organismo la gran mayoría requiere de un proceso de biotransformación entender el proceso de biotransformación no es difícil y sus compañeros presentaron hicieron una investigación adecuada presentaron les van a hacer pues les van a presentar una serie de datos pero yo les voy a comentar de antemano que hay elementos que debemos de considerar de manera muy muy importante ¿cuáles son las reacciones biotransformantes? sería el primer punto y lo revisaremos en breve ¿qué tipo de reacciones son? ¿y cómo es que se llevan a cabo? y algo muy importante es ¿qué tipo de fármacos llevan a cabo qué tipo de reacciones? ¿cuáles son los fármacos sustrato de estas reacciones? y por otro lado ¿qué enzimas participan en el proceso de biotransformación? es decir ¿cuáles son esas enzimas que generalmente son enzimas específicas que van a llevar a cabo el proceso de biotransformación? y estos elementos son desde el punto de vista de biotransformación sumamente importantes porque son propiamente la clave que nos va a permitir entender cómo es que se da esta conversión química o podríamos decir esta conversión bioquímica dentro del hígado generalmente como principal órgano biotransformación perdón principal órgano biotransformador pero no único órgano biotransformador sino que es el más importante ¿cómo es que se llevan a cabo estas reacciones? ¿de qué dependen estas reacciones? de tal manera que se logre el objetivo de que el fármaco se convierta en metabolitos más polares para ser eliminado ¿de acuerdo? entonces mi sugerencia es ¿tienen ustedes un material? bueno el Moodle tiene su material el material digamos que todos los profesores estuvimos de acuerdo en que se pusiera en esa plataforma yo les entregué un material y si no lo si no lo tienen habilitado ustedes díganme yo les subí un material a la plataforma que les puse material de estudio que son apuntes de biotransformación en donde viene casi todo lo que se va a hablar hay algunas cosas que ya esos apuntes yo ya tengo que actualizarlos porque ya están viejitos y hay cosas que no están integradas en los apuntes pero se las voy a mencionar para que ustedes tomen las notas y puedan integrar los datos que se les esté dando en esos apuntes ¿de acuerdo? para que tengan el tema completo y bueno otro aspecto que quería comentar es nada más a manera de paréntesis así como la parte de relación estructura actividad está totalmente fundamentada en características químicas de nuestro fármaco vamos a ver que esta parte lo que es propiamente la biotransformación de los fármacos está netamente sostenida por los procesos bioquímicos que podríamos decir metabólicos pero se le da el nombre de metabolismo cuando es un es un elemento endógeno el que lo está llevando a cabo esos mismos procesos bioquímicos si es un endógeno le puedo yo llamar metabolismo pero cuando es un elemento exógeno como un fármaco que me lo tengo que tomar para que ingrese al organismo si un genobiótico como también se le denomina cuando yo tengo estoy hablando de ese metabolismo que llevan a cabo los genobióticos o los elementos exógenos a ese en este caso hablo de biotransformación volvemos ya nada más para terminar volvemos a decir que el organismo no va a inventarle nada al fármaco el fármaco tendrá que ocupar la batería de reacciones bioquímicas que el organismo tiene para metabolizar los endógenos todos los digamos todos los productos endógenos no se le va a generar nada al fármaco no tiene ese grado de influencia a pesar de que normalmente generan beneficios al organismo y entonces pues vamos nada más a tratar de unir esas reacciones bioquímicas que ya están existentes en el organismo con aquello digamos en este caso con los fármacos que de acuerdo a sus características químicas y fisicoquímicas pues van tienen digamos que tener un reconocimiento un empalme una afinidad para que entonces el fármaco dada su dada su estructura sea capaz de sufrir una reacción específica de acuerdo a esa estructura estamos de acuerdo jóvenes vamos hasta aquí todos juntos hay alguna duda bien entonces vamos a pensar que el silencio otorga y entonces vamos a pensar que ya eso significa que sí y vamos a dar lugar al equipo en este caso nuestro equipo cinco para que inicie su exposición por favor equipo cinco si estamos no escuchamos el equipo cinco ya está trabajando sí se está compartiendo la presentación estamos de acuerdo sí sí alondra sí wendy gracias bueno buenas tardes nosotros vamos a presentar el tema de biotransformación del que ya la maestra nos dio una breve introducción somos el equipo cinco y bueno vamos a comenzar un momento por favor es que mi compañero se le fue la luz y se está conectando que sí entendemos de esos menesteres y sino para que alguno de ustedes inicie alondra por favor creo que ya se está conectando mi compañero dice conectando audio ¿quién es? Christopher ah ok creo que sí ya se le dio entrada vamos a ver Christopher Diego sí lo que pasa es que tiene su video cerrada pero lo que no se ve es un micrófono porque si no si va a ser necesario que empiecen ustedes muchachos sí porque si no si nos vamos a entretener mucho bueno pues yo creo que ya vamos a comenzar bueno como introducción vamos a definir qué es la biotransformación va a ser la serie de reacciones bioquímicas que van a ocurrir en el organismo para convertir un fármaco hiposoluble en una molécula polar para así facilitar su excreción vamos bueno sabemos que la mayoría de los fármacos son muy lipofílicos que además de encontrarse no ionizados van a requer vamos a requerir que estos sean polares es decir que adquieran características de hidrosolubilidad como consecuencias de la biotransformación vamos a tener primero que el fármaco sea activado el fármaco que contiene una forma inactiva va a requerir transformarse para tener una actividad farmacológica que es el primer ejemplo que tenemos aquí otro caso sería la desactivación hay presentaciones farmacéuticas en los que ya está activado por lo que para poder eliminarse tiene que haber una desactivación también vamos a tener casos en los que la biotransformación va a generar que el metabolito sea toxificado que pueda alquilar el ADN y dañar proteínas y también tenemos el caso contrario que haya una detoxificación es un proceso en el cual se van a excretar las sustancias tóxicas del organismo y aquí tenemos otro caso perdón permítame nada más un momentito sí para precisar aquí algo sí fíjense bien chicos esto es algo importante porque de repente como que dice uno bueno a ver en qué quedamos para qué biotransformo efectivamente la meta de la biotransformación el objetivo de la biotransformación es que el fármaco después de haber sufrido las reacciones bioquímicas que a las cuales digamos sea susceptible genere metabolitos más polares para ser eliminado ese es el objetivo de la biotransformación yo le podría decir bueno yo le le llamo el objetivo final de la biotransformación ¿por qué razón? pues porque resulta que la al momento de biotransformar los metabolitos resultantes chicos sí son más hidrosolubles son más polares van a ser más fácilmente excretables sí sin embargo podemos tener lo que yo les denomino finalizados finalidades intermedias sí metas intermedias es decir que en el yo tengo un fármaco que es inactivo por sí mismo el fármaco es inactivo después de llevar a cabo la serie de reacciones bioquímicas a las cuales se le digamos sea sea susceptible me va a generar metabolitos que junto con ser más polares también van a ser activos es decir en ocasiones una de las metas intermedias de la de la biotransformación es activar fármacos y aquí tenemos el ejemplo de los que se denominan profármacos que son moléculas que por sí mismas no tienen efecto y que ya una vez que sufrieron que llevaron a cabo el proceso de la biotransformación en el organismo se vuelven activas ¿sí? esta es digamos una de las metas intermedias o una de las finalidades intermedias la segunda es propiamente inactivar mi fármaco es activo y después de haber llevado a cabo las diferentes reacciones bioquímicas ¿sí? de biotransformación este fármaco se vuelve inactivo por lo tanto yo puedo tener como meta la activación en unos casos es decir que mis metabolitos sean activos y como meta también en algunos casos tener desactivación y en función de la toxicidad que es otro parámetro que es importante evaluar pues vamos a ver que es algo muy similar puedo yo tener un fármaco menos tóxico que cuando se biotransforma genera metabolitos altamente tóxicos y entonces hablo de que este fármaco generó el proceso de toxificación puesto que sus metabolitos son muy tóxicos y por otro lado puedo tener el fenómeno contrario en donde mi fármaco es altamente es altamente tóxico y a través del proceso de biotransformación me genera metabolitos que son menos tóxicos que el propio fármaco ¿sí? todo esto yo puedo tener es más ustedes podrán preguntarme y siempre va a ser uno a uno un fármaco va a activarse un fármaco va a inactivarse un fármaco va a toxificar o a detoxificar yo puedo tener de un mismo fármaco N número de metabolitos y dentro de este N número de metabolitos yo puedo tener algunos que son activos otros que son inactivos otros que son más tóxicos y otros que son menos tóxicos definitivamente puedo tener incluso una mezcla dependiendo de cuántos metabolitos fueron los que resultaron después de este proceso de biotransformación ¿de acuerdo? generalmente lo que se menciona es lo más notable si se activó si se inactivó si se volvió más tóxico o menos tóxico y eso eso se menciona pero no significa que sea un solo metabolito lo que yo voy a tener como resultado de un proceso de biotransformación para una molécula tan sencilla como el ácido acetil salicínico se reconocen cerca de 60 metabolitos diferentes ¿sí? entonces si ustedes me dicen ¿y esos metabolitos son más polares? sí todos son más polares pero no necesariamente todos son inactivos o activos o tóxicos o betóxicos ¿de acuerdo chicos? si nos queda claro esto la finalidad principal es que el fármaco a través de la biotransformación cambie su grado de digamos de hidrosolubilidad o de hidrosolubilidad para que se vuelva más polar más hidrosoluble y así sea eliminado esa es la finalidad del proceso y eso es lo que se va a lograr en todos los casos sin embargo como parte de ese proceso podemos tener finalidades intermedias que en ocasiones se buscan por ejemplo el valium las benzodiazepinas fíjense que generalmente las las prescriben vía oral generalmente hablando de este tipo de benzodiazepina ¿por qué? porque la benzodiazepina requiere de llegar al hígado por efecto de primer paso puesto que llega rápidamente si yo la aplico por vía oral y al llegar a hígado se biotransforma y se activa y entonces los efectos los voy a ver más rápidamente que por una vía intramuscular por ejemplo por eso es que casi siempre esos fármacos se aplican por vía oral por la necesidad que existe de que el fármaco hablando específicamente de valium que el fármaco sea biotransformado para ser activado metotrexate que es otro de los fármacos ¿sí? a ver vamos me dices de azul pero ¿qué crees que no tengo aquí la no tengo su solicitud Elizabeth? vamos a ver si este vamos a ver si ya aparece la solicitud a ver espérenme sí ya ya apareció Alexis y azul ok gracias muchas gracias mija es que a veces no aparece entonces pues no no les puedo dar entrada ahorita la última que falta en entrar es azul precisamente muy bien entonces decíamos el metotrexato fíjense y ahorita les voy a dar un ejemplo particular el metotrexato es un fármaco que tiene alto grado de toxicidad este es un fármaco que se ocupa para casos de cáncer tiene un alto grado de toxicidad que al momento de ser biotransformado por la flora normal del intestino genera metabolitos que se van a absorber más rápidamente pero que también van a ser menos tóxicos que el propio metotrexato ¿sí? y un ejemplo que normalmente les comento es el de los de los anticonceptivos orales hay cierto tipo de estrógenos ¿sí? que se aplican por vía oral que tienen acción anticonceptiva que en el caso bueno que requieren de la flora normal para ser biotransformados absorbidos y activados fíjense lo que nos hace la flora normal ¿qué pasará si yo estoy en una terapia de anticonceptivos orales y resulta que me da me enfermé de la garganta y ya tengo 10 días tomando antibiótico por vía orado por cualquier vía porque finalmente esto no importa de todas maneras la flora se va a ver afectada pero si es por vía oral es mucho mayor la afectación ¿qué sucederá? muy fácil yo sigo con mi terapia anticonceptiva pero así como estoy contrarrestando una infección de la garganta la flora normal se va a ver disminuida por acción del antibacteriano al haber poca flora normal automáticamente va a haber menos posibilidades de biotransformación del estrógeno y por lo tanto no se biotransforma no se absorbe y no se activa y entonces le echamos la culpa que el anticonceptivo ya no funcionó y no es cierto la flora normal disminuida no logró biotransformar y activar la cantidad necesaria del anticonceptivo requerido ¿si me explico? así es como se va dando este proceso por eso es que es muy importante y por eso aquí los detengo tantito porque tenemos que tener muy clara muy clara estas posibilidades ¿hay alguna duda hasta aquí? no pues ok gracias entonces ahora sí continuamos ¿de acuerdo? gracias sí bueno habrá compuestos que no van a sufrir biotransformaciones como ya los había comentado antes y pues van a ser básicamente dos los que son o muy liposolubles o los compuestos xenobióticos polares que son pues ya inactivos en el sistema es decir que son muy polares o muy hidrosolubles porque no van a sufrir biotransformación porque pues para el sistema ya les es muy fácil eliminarlos de manera normal sin hacer ningún proceso y bueno seguimos con los el proceso de biotransformación como tal y su panorama general bueno sabemos ya que la mayoría de los fármacos que se absorben son liposolubles por lo que para poder eliminarlos se tienen que convertir en metabolitos hidrosolubles que van a ser capaces de ser excretados por las vías de eliminación a este proceso es al que se le llama biotransformación y se divide en dos vías más adelante vamos a especificar más qué características debe tener un metabolito fármaco para pasar por fase 1 y fase 2 pero este es un panorama general y vamos a adentrarnos en las en las fases en las que se divide primero con la fase 1 como ya se mencionó antes el proceso de biotransformación se divide en dos fases la fase 1 también es conocida como de reacciones no sintéticas y estas se llevan a cabo por lo regular en el retículo endoplásmico mientras que la fase 2 es de reacciones sintéticas y se lleva a cabo en el citosol primero vamos a hablar sobre las reacciones de fase 1 estas reacciones de acuerdo a Ruiz Gallo son reacciones de funcionalización que conducen a compuestos más reactivos que el fármaco de origen básicamente lo que se busca es modificar la estructura química de la molécula la que sigue por favor las reacciones de oxidación son las más importantes en la fase 1 estas son realizadas por un sistema enzimático ubicado en el retículo endoplásmico este es conocido como sistema de monoxigenasas del citocromo P450 estas reacciones requieren del cofactor nicotina dinucleotido reducido abreviado como NADPH los productos resultantes de esta reacciones pueden ser activos o inactivos ahora vamos a hablar sobre el grupo de enzimas del citocromo 450 estas son un grupo de hemoproteínas y oxidan gran variedad de sustratos en los que se encuentran sustancias endógenas fármacos y contaminantes ambientales su nombre de 450 se debe a que presentan un máximo de absorción en el espectro ultravioleta visible a 450 está constituido por más de 30 familias pero las más importantes es para metabolizar más bien las que metabolizan fármacos son las familias CYP1 CYP2 y CYP3 aquí como podemos ver del lado derecho en el gráfico el 50% de más o menos de porcentaje es este de medicamentos metabolizados en la fase 1 es el CYP3 A4 y el CYP3 A4 5 A5 perdón este nombre de CYP va seguido del número que identifica a la familia y este después continúa una letra que representa la subfamilia y el segundo número indica la isoenzima concreta en esta tablita podemos observar por ejemplo la cantidad relativa en porcentaje que se encuentra en hígado perdón y los sustratos que participan por ejemplo tenemos el CYP3 A4 que como les mencioné es uno de los más importantes este tiene como sustratos al midazolam o a la testosterona la que sigue por favor Las enzimas del sistema CYP localizadas en el retículo endoplásmico están sobre todo en hepatocitos para su funcionamiento utiliza oxígeno molecular y como mencioné antes NADPH básicamente la forma oxidada P3 se une al fármaco y el complejo resultante acepta electrones del NADPH catalizados por NADPH P450 reductasa como resultado el F3 se reduce a P2 y el fármaco se oxida solamente aquí agregué una explicación breve por si alguien tiene alguna duda pero eso lo pueden consultar después ya que compartamos nuestra presentación ahora vamos a hablar sobre las reacciones de oxidación primero sobre las reacciones no sintéticas microsomales tenemos en primer lugar la N desalquilación en esta el grupo NH2 que es más polar le confiere hidrosubilidad necesaria para la expresión a la molécula en esta se generan metabolitos activos y como ejemplo tenemos el meforbarbital que pasa a fenobarbital en su forma activa o tenemos la O desalquilación que en este caso el grupo OH le da más polaridad a la molécula como ejemplo tenemos la codeína que pasa a morfina en forma activa y la senacetina pasa a acetanomenofén que está también de forma activa otra otra reacción es la hidroxilación alifática en esta se incrustan grupos OH que le confiere también polaridad a la molécula las enzimas que participan son las oxidazas y deshidrogenazas otra es la hidrolación de anillos aromáticos que en estas son fármacos como el pernova vital o la warfarina que sufren hidroxilación en sus anillos aromáticos en estas participa la enzima AHH que significa aril hidrocarburo hidroxilasa tenemos la N oxidación en donde participa la enzima aminooxidasa y tenemos como ejemplo la anilina que pasa nitrosobenzeno y la S oxidación en donde el cloropromacina pasa al sulfóxido de cloropromacina que está de forma inactiva las reacciones también hay reacciones no sintéticas no microsomales en primer ejemplo tenemos la oxidación de amina en donde participan las estimas MAO o DAO por sus siglas significan monoamino oxidasa o diamino oxidasa en estas la desaminación tanto de aminas primarias secundarias o terciarias resultan productos sus respectivos aldeídos después tenemos otro ejemplo la oxidación de neltanol hasta el ácido acético aquí aquí en el sistema microsomal oxidativo oxida el etanol las enzimas que se llevan a cabo para esta función es el alcohol deshidrogenasa los productos carbonílicos pueden sufrir una posterior oxidación por los aldeídos por este por los aldeídos deshidrogenasa y producir ácidos orgánicos y por último tenemos la oxidación no microsomal de alcohol alílico respecto al alcohol alílico al actuar sobre este compuesto el alcohol deshidrogenasa se forma al respectivo aldeído que en este caso corresponde a la acroleína y por último aquí les pongo un ejemplo de las reacciones oxidativas la reacción como tal ejemplificada y algunos ejemplos de fármacos que llevan a cabo estas reacciones Lau ¿me permiten un momento compartir? Sí vamos a detenernos aquí por el momento pero nada más voy a compartir voy a comentarles algo igual para hacer precisiones ¿de acuerdo? gracias chicos ¿ya están viendo la pantalla? Sí gracias porque ya ven que luego uno cree que están viendo y se pone a hablar y no saben qué cosa pasó ok fíjense qué pasa con la biotransformación ya sus compañeros empezaron a describirnos por ejemplo pues estas reacciones oxidativas ¿verdad? de las cuales nos están platicando vamos a ver para que tengan más o menos un panorama general la biotransformación y esto es retomando recapitulando lo que ya sus compañeros comentaron la biotransformación se puede llevar a cabo de diferentes formas dependiendo del tipo de fármaco de la naturaleza química del fármaco ese es el punto de partida dime qué fármaco eres químicamente hablando dime qué proceso de biotransformación tendrás hay fármacos que ya dijimos no van a biotransformarse porque no lo requieren o porque el organismo no puede no tiene los elementos cuando es muy liposoluble pues no tiene los elementos y no lo requiere cuando el fármaco es hidrosoluble cuando se biotransforma puede ser que el fármaco lleve a cabo una fase 1 que es la denominada fase no sintética esta fase 1 integra reacciones muy simples de biotransformación entonces dependiendo de la naturaleza química del fármaco puede ser que mi fármaco sea susceptible a estas reacciones sencillas de biotransformación con solamente llegar a fase 1 puede ser que aumente su polaridad y con eso sea más que suficiente para ser excretada hay algunas otras moléculas que precisamente por sus características químicas llevan a cabo fase 1 sin embargo los metabolitos resultantes de la fase 1 que se llevó a cabo no son lo suficientemente polares y entonces puede ser que estos metabolitos resultantes de la fase 1 que todavía no son polares como para ser eliminados lleven a cabo una fase 2 de biotransformación y ya con toda seguridad con la fase 2 es decir llevando a cabo cualquier reacción de la fase sintética automáticamente adquieren en la polaridad y por lo tanto son excretados hay también algunos fármacos que no no su estructura química no le permite llevar a cabo ninguna reacción de fase 1 sin embargo si son susceptibles para que se lleve a cabo fase 2 y entonces estos fármacos van a llevar a cabo reacciones de tipo de conjugación reacciones de tipo sintéticas y con estas reacciones sintéticas si me si me escuchan bien muchachos decíamos con estas reacciones con estas reacciones sintéticas es así no hay pierde siempre que se lleva a cabo fase 2 siempre los metabolitos resultantes son altamente polares y van a ser excretados ahí si no hay no hay pierde de acuerdo que quiero decirles con esto los fármacos así como que como robots no van llegan al hígado se lo transforman y se eliminan a ver espérame tantito dime que naturaleza química tiene tu fármaco y dependiendo de la naturaleza química que tenga el fármaco llevarán una fase 1 y a lo mejor es suficiente para que con eso adquieran polaridad y se excreten o no va a ser suficiente haber llevado fase 1 y tengan la necesidad de llevar a cabo una fase 2 para adquirir la polaridad y excretarse o a lo mejor solamente van a llevar a cabo Vicky un momentito Vicky 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 no sea malita es que no perdón 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 chicos estábamos hablando dos muy cerquita y creo que oían más a la persona que está conmigo y no a mí entonces decíamos a lo mejor por su estructura química por su naturaleza química solamente sean susceptibles de llevar fase 2 y con eso adquieren polaridad y son excretados cuáles son las reacciones no sintéticas cuando hablamos de reacciones no sintéticas es decir las que pertenecen a esa fase 1 que comentamos estamos hablando principalmente de reacciones de oxidación las más importantes las reacciones oxidativas son por excelencia las reacciones de biotransformación que en mayor porcentaje llevan a cabo los fármacos dentro de las reacciones de oxidación tenemos dos tipos de reacciones de oxidación una reacción de oxidación microsomal y una reacción mitocondrial ¿cuáles son las características de estas dos reacciones? claro el lugar donde se llevan a cabo ¿sí? en microsomas hepáticos o en mitocondria hepática pero no solamente eso sino que las reacciones microsomales que son aparte de todo las más importantes tomen nota de esto las reacciones oxidativas microsomales son las más importantes para dentro de las de las reacciones de biotransformación estas reacciones efectivamente se llevan a cabo a través del citocromo P450 mientras que las mitocondriales se van a llevar a cabo a través de enzimas específicas de acuerdo a su estructura química que tengan y ya sus compañeros no las mencionaron nos hablaron de las isoformas del citocromo P450 que ahorita vamos a reforzar y de las reacciones que son muy muy específicas como por ejemplo el etanol o algunos alcoholes en donde tienen precisamente enzimas que son la alcohol de deshidrogenasa o la aldeído de deshidrogenasa las que van a llevar a cabo el proceso de biotransformación el alcohol cuando es biotransformado se oxida estamos dentro de las reacciones de oxidación y entonces al oxidarse se forma el aldeído para finalmente formarse la acetona y es como se elimina el alcohol pero entonces para llegar a acetona primero tengo que ocupar al alcohol deshidrogenasa para oxidar el primer metabolito es decir al fármaco el etanol lo biotransformo se genera un metabolito del etanol que es el aldeído y este metabolito del etanol todavía no tiene la polaridad necesaria para poder ser eliminado y por lo tanto requiere del aldeído deshidrogenasa para finalmente convertir a esta molécula en cetona y entonces finalmente ser eliminado pero que sucede que ese aldeído y esa cetona son mucho más tóxicos que el propio etanol si si vamos hasta aquí me voy me voy explicando y estoy tomando los ejemplos que sus compañeros hicieron pero esto es con las mito aquí hay un error son mitocondriales en donde enzimas específicas como la mono amino oxidasa en el caso de digamos de algunas moléculas susceptibles a esto o la diamino oxidasa moléculas específicas que van a llevar a cabo oxidaciones directas a estructuras de fármacos que son afines a esta enzima antes se decía que la oxidación microsomal era inespecífica no es cierto si actualmente ya se sabe y sus compañeros lo explicaron se lleva hay muchas isoformas del citocromo que las pueden llevar a cabo pero ahorita vamos a hablar de esto dentro de estas reacciones no sintéticas también tenemos a la reducción a la isomerización y a la a la escisión o hidrólisis que son las cuatro reacciones no sintéticas que pueden llevarse a cabo cuando yo hablo de escisión o hidrólisis ya sus compañeros lo van a mencionar en un rato pues voy a hidrolizar a mi fármaco lo divido por eso se denomina escisión porque se corta el fármaco lo oxido lo reduzco o lo isomerizo es decir lo paso de DAL DRAS dependiendo si el fármaco acuérdense que depende de la estructura química del fármaco si el fármaco es susceptible a ello ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que estas reacciones no sintéticas generalmente acuérdense que en pharma no decimos ni siempre ni nunca generalmente nos van a provocar nos van a producir metabolitos que pueden ser activos o inactivos generalmente ¿sí? yo les podría decir que en ocasiones los más frecuentes son los metabolitos activos las reacciones sintéticas o de conjugación o de fase 2 que es el otro tipo de reacciones de biotransformación son reacciones que siempre lo que vamos a hacer es conjugar es pegarle al fármaco un elemento conjugante de tal manera que este conjugante al estar unido al fármaco le confiera alta polaridad para ser eliminado y esa es la la función de esto si vamos a encontrar que son diferentes tipos de conjugaciones ya lo van a ver ya lo van a ver los los más adelante con sus compañeros ¿qué sucede con estas con los metabolitos resultantes de la conjugación? los metabolitos resultantes de la conjugación en todo caso siempre bueno generalmente pero bueno casi siempre son no activos fácilmente eliminables esas son las características de los metabolitos producto de la conjugación vamos hasta aquí hay dudas hasta aquí tenemos ya todo este panorama y con lo que sus compañeros han ido platicando pues bueno vamos viendo esto ¿hay alguna duda? ¿qué pasó Julio César? ¿pudiera ser? de hecho actualmente ya se está manejando esa esa parte y digamos que nosotros bueno yo digo nosotros porque estoy un poquito más metida a la clínica generalmente se busca actualmente que no solamente se tenga una terapia farmacológica sino también una terapia no farmacológica apoyada por elementos digamos digamos que nutrientes es decir por alimentos o por elementos nutracéuticos ¿sí? ¿sí estamos? hay la posibilidad pero también es cierto que no todos los fármacos pueden ser apoyados a partir de estos de estos medios ¿de acuerdo? vamos a depende de enfermedades depende de una serie de características del paciente y depende de los fármacos que se vayan a consumir para ver si hay la posibilidad de que esta terapia se apoye por este tipo de productos que no están considerados fármacos por eso es que se le llaman así nutracéuticos pero que pudieran en algunos casos pudieran tener algún algún efecto digamos que apoye a la terapia sí es es posible claro que sí de acuerdo Julio ok ahora nada más voy a precisar otra cuestión que también es importante esto que yo les comento muchachos lo que estoy haciendo es subrayar algunos elementos que son muy importantes que normalmente pues o en un momento dado pudiera ser tema de examen por eso es que yo trato de subrayárselos a ustedes voy a pasar esto rápido discúlpenme porque quiero llegar a esto de la oxidación que habíamos comentado puede ser microformal o mitocondrial la diferencia es que en un caso participan las oxidazas que también se le den que propiamente ya se sabe que estas oxidazas son el citocromo P450 y las mitocondriales habíamos dicho enzimas específicas como sus compañeros lo comentaron perfectamente bien mencionado ahora esto quiero llegar al citocromo este ¿sí? ¿qué pasa con el citocromo? fíjense que el citocromo P450 fue un tema que generaba muchísimas preguntas ideas falsas de la inespecificidad del citocromo incluso por ahí alguien descubrió una hemoproteína parecida al citocromo que se le guía P449 y casi quería el premio Nobel ¿sí? porque pues ya había otro citocromo que también podía tener enzimas oxidativas pero apenas estaba descubriendo ¿qué es lo que sucedió? sí es una hemoproteína sabemos que el nombre de hemoproteína tiene que ver justamente con la presencia del grupo M en este caso también tiene un núcleo férrico férrico ferroso que propiamente es el que va a llevar a cabo todo el trabajo oxidativo ¿sí? vamos a ver que esta hemoproteína tiene un núcleo central con hierro y el hierro decíamos es el elemento fundamental para que se lleve a cabo este proceso es decir es lo que ayuda o lo que hace que este citocromo sea capaz de oxidar de una manera muy efectiva y fue este este descubridor del citocromo P449 el que dio propiamente la pauta para que se siguiera estudiando yo les podría decir que actualmente la farmacogenética está totalmente sustentada en gran medida no únicamente pero sí en gran medida en el estudio del citocromo P450 es un tema actual digamos de investigación cuando en algún momento pues se conoció se difundió y hasta ahí se quedó sí efectivamente esta hemoproteína no es una como se pensaba anteriormente sino que es un grupo de isoenzimas todas con estructuras muy similares con el mismo principio es decir todas tienen un grupo que les va a permitir que les va a permitir les va le va a conferir a todas estas isoenzimas la capacidad de ser oxidativas pero ¿qué es lo que pasa? que estas isoenzimas perdón efectivamente dependiendo del tipo de isoenzima va a ser el tipo de fármaco que puede oxidar y esto fue lo que dio digamos totalmente hecho para abajo pues la falsa teoría de que era inespecífico no no es no es inespecífico las isoenzimas son altamente específicas para ciertos grupos químicos que son los que van a ser biotransformados de manera específica por esas isoenzimas ¿cómo trabaja el citocromo P450? ¿sí? el citocromo P450 y se le denomina así el ciclo del citocromo P450 permite la digamos que se integre el fármaco a este ciclo y lo que va a suceder es que el fármaco se le pega ¿sí? se le pega al citocromo que se va a encontrar oxidado un citocromo oxidado permite permite sin ningún problema ¿sí? la entrada del fármaco ¿qué va a suceder? que posteriormente va a formar a un primer complejo y este primer complejo es citocromo P450 oxidado que se encuentra pegado a él el fármaco ¿sí? por eso se denomina es un complejo tengo fármaco y citocromo oxidado como primer paso en este momento teniendo así este complejo va a ser susceptible de la participación de lo que se le denomina la fase reductora del citocromo que ya incluso sus compañeras nos van a comentar esta fase también reduce fármacos no solamente oxida sino gracias a esto también se puede llevar a cabo la reducción de fármacos pero esta esta fase reductora en este punto teniendo estos complejos van a ser que a través de estos cofactores ¿sí? NADP y la una flavoproteína ¿sí? vamos a tener la posibilidad de generar otro complejo que aquí está faltando y este complejo es esta fase reductora me va a reducir al citocromo pero al fármaco no le hace nada por lo tanto yo voy a tener aquí un complejo citocromo en su forma reducida pegadito al fármaco ¿sí? aquí el que fue blanco de esta fase reductora pues fue el citocromo posteriormente vamos a ver que en todo momento hay participación de agua hay participación incluso de radicales libres de una serie de elementos que están participando en esto y en este punto gracias a que mi citocromo se encuentra reducido y que el fármaco se encuentra pegado a él va a permitir la entrada al ciclo del oxígeno y entonces ¿qué va a suceder? que se va a formar un tercer complejo citocromo reducido fármaco unido a él y el oxígeno molecular también pegado a él digamos que si ya tenía un arete ya tiene los dos aretes ¿de acuerdo? tengo a mi citocromo reducido a mi fármaco unido y a mi oxígeno molecular unido al fármaco gracias a esta reducción que tiene el citocromo y en este punto va a ser blanco precisamente vamos a ver que hay la participación de una serie de elementos decíamos agua en fin diferentes elementos que participan aquí como coenzimas y como cofactores que favorecen esta reacción y en primer lugar se va a formar este complejo este complejo que es un epóxido ¿por qué? porque gracias a estos radicales libres a estos elementos electrofílicos que están participando en este proceso vamos a ver que se va a formar un complejo en donde el fármaco bueno en primer lugar se va a llevar a cabo la separación la división del oxígeno ¿sí? y este oxígeno también va a unirse al fármaco generalmente vamos a ver que estos fármacos o tienen un azufre o tienen un nitrógeno o tienen un oxígeno en su molécula y esto es lo que va a favorecer que se forme este epóxido sumamente inestable sumamente dañino al organismo a las células hepáticas que bueno se le confiere en actividades carcinogénicas y mutagénicas y este epóxido es blanco directo de las epoxidasas que se encuentran también en la célula hepática y en el hepatocito de tal manera que las epoxidasas exactamente en el momento en que se forma el epóxido van a participar rompiendo digamos separando las dos moléculas del oxígeno de tal manera que una molécula oxida el fármaco y la otra molécula del oxígeno vuelve a oxidar al citocromo en este momento cuando entran las epoxidasas que aparte yo les digo son las salvadoras porque en el momento en que yo rompo el epóxido automáticamente reduzco la toxicidad de este compuesto y entonces automáticamente yo voy a tener dos elementos oxidados pegados y justamente esto mismo va a ser que se recupera el citocromo P450 en su forma oxidada y que salga el fármaco en su forma oxidada en ese momento también ya se da la separación y que pasa con este citocromo ahora sí que no pasó nada ya estoy listo para el siguiente fármaco ¿de acuerdo? vamos a ver que todo este proceso se va a ir llevando a cabo hay gasto de energía hay una serie hay un balance energético muy importante en este citocromo pero así de esta manera es como se va a llevar a cabo el ciclo del citocromo P450 independientemente de la isoenzima que esté participando de acuerdo al fármaco que ingresó al hepatocito al retículo endoplásmico ¿nos quedó claro o hay alguna duda muchachos? ¿alguna duda? yo me perdí en bueno ajá a ver ¿no hay dudas? o sí ya oí dos voces pero no supe qué me dijeron a ver ¿todo bien? bueno ok dos manos levantaditas y es cierto Juan Carlos vamos a darle el paso a Mariana ¿de acuerdo Juan Carlos? sí profesora de acuerdo y Mariana vamos a ver Mari ¿qué pasó? gracias nada más es que me perdí cuando pasa de cancerinógeno o cancero eso a su forma de oxidación ahí me perdí un poquito ok hasta aquí hasta aquí vamos todos ¿sí? fíjense que hasta aquí el único afectado ha sido el citocromo que pasó de forma oxidada a forma reducida y esta esta forma reducida me permite que el fármaco siga unido al citocromo pero que se integre el oxígeno ¿de acuerdo? pero en este momento hay elementos electrofílicos decíamos hay presencia de agua hay una serie de cofactores perdón que van a estar perdón que van a estar participando y entonces en este momento se va a generar este epóxido ¿sí? un epóxido que está formado por las mismas moléculas que están interactuando en este complejo ¿por qué? porque vamos a ver que estos elementos electrofílicos lo que van a hacer es de alguna manera permitir la división del oxígeno molecular yo les digo que es la envidia más grande de los químicos ¿eh? porque dicen es que el oxígeno molecular para separarlo es un gran consumo de energía y eso no sé cuántas cosas te platican pues que creen que en el hepatocito se lleva a cabo y sin ningún problema bueno si hay problemas si abusamos pero si no abusamos pues no pasa ningún problema ¿sí? ¿por qué? porque gracias a estos elementos que están siendo cofactores de la reacción voy a permitir la división la separación digamos en cuanto a la distancia entre átomos de mi oxígeno molecular y por acción de las epoxidasas automáticamente voy a poder separar definitivamente las dos moléculas de oxígeno molecular que estaban aquí que era parte de este arete ¿sí? de tal manera que una molécula de oxígeno me va a oxidar al fármaco si yo rompo esto me va a quedar citocromo fármaco oxidado ¿sí? y me va a quedar ahora citocromo que pasa de dos más a tres más por la acción de este de este proceso de oxidación que el oxígeno va a llevar a acá ¿sí? las epoxidasas son elementos fundamentales para que la oxidación tanto del citocromo como es decir que se recupere la oxidación del citocromo como el fármaco realmente termine de ser de llevarse a cabo la reacción necesaria y entonces pueda ser oxidado y salir del ciclo ¿sí estamos Mariana? aquí algo que no les conté y que voy a agregar las epoxidasas son enzimas saturables lo que no pasa con algunos fármacos como nos decía Julio que pueden ser inducidos perdón con algunos fármacos no con algunas enzimas el propio citocromo puede ser inducido no hay ningún problema por ello hay diferentes elementos que nos permiten no la inducción no la inhibición pero bueno hablando en este sentido pues el citocromo en un momento dado si tengo mucho fármaco pues voy a generar la inducción del citocromo pero no genero inducción de epoxidasas ¿de acuerdo? porque estas son saturables estas tengo el número que tengo y actúan para el número de moléculas que actúen y hasta ahí se quedó la cosa si tengo mucho como el citocromo yo lo puedo inducir yo puedo tener una gran cantidad de epóxido empezar a acumular epóxido en el hígado en las células hepáticas en los hepatocitos pero no tengo la cantidad de epoxidasas que me lo destruyan y entonces ¿qué es lo que sucede? que esta molécula puede generarme para empezar hígado graso posteriormente cirrosis ¿sí? y finalmente tener un proceso cancerígeno o la muerte celular ¿sí estamos? pero esto en caso de o sobredosis de fármaco o sobre inducción de esto que generalmente una gran cantidad de fármaco me puede inducir este induce al citocromo sí pero no a las epóxidasas entonces al ser saturables las tengo limitadas y solamente un número de estos van a ser destruidos pero otros se van a empezar a almacenar ¿de acuerdo? si estamos Mariana si nos quedó claro este proceso y bueno siempre hacemos la notación de que este complejo así este epóxido es altamente carcinogénico altamente mutagénico es sumamente tóxico al organismo y directamente al al hígado bien si nos quedó la transformación en donde el fármaco mediante reacciones de oxidación reducción hidrólisis modifican la estructura química de diferentes compuestos para bueno con el fin de aumentar la polaridad y que de esta forma sea más fácil su excreción y evitar la acumulación dentro del organismo para porque puede formar posibles efectos tóxicos y bueno mi compañera ya les habló sobre la reacción de oxidación pero también dentro de la fase no sintética se encuentra la reacción de reducción que prácticamente consiste en la ganancia de electrones y bueno esta reacción de reducción es más es menos común que la oxidación pero pues aún así está presente y conduce con frecuencia a la formación de metabolitos activos bueno aquí ocurre la intervención de enzimas reductasas que se encuentran en el hígado y otros tejidos que igual no son muy comunes pero aún así se encuentran ahí y las enzimas reductasas catalizan la transferencia de electrones a moléculas orgánicas y se lleva a cabo esto en una fracción microsómica hepática encontrada dentro del retículo endoplasmico en los hepatocitos bueno hay varias enzimas microsomales como el citocromo P450 que ya les habían platicado sobre él la reductosa del citocromo de NAD transferazas hidrolazas entre otras más pero pues las enzimas más importantes y principales en el sistema son el citocromo P450 y la reductasa del citocromo NAD PH ya que el citocromo P450 ata se puede decir que ata el oxígeno igualmente pegado al fármaco como la maestra nos había explicado que son como sus dos aretes mientras que la reductasa NAD participa donando un electrón o varios electrones para que el compuesto formado sea más hidrosoluble y tenga mejor capacidad de excreción la siguiente por favor bueno la reacción de reducción se lleva a cabo en aldeídos cetonas compuestos azóricos nitratos orgánicos entre otros pero bueno también son conocidos como los aso y nitrocompuestos que tienen lugar a una actividad enzimática dentro de la flora intestinal y también hepática bueno aunque el citocromo P450 está presente dentro de los microsomas normalmente cataliza reacciones de oxidación también posee la capacidad de catalizar reacciones de reducción en condiciones de ausencia relativa del oxígeno ahora sí la siguiente y bueno a continuación un ejemplo sobre la nitroreducción con un antibiótico llamado clorafenicol que pues este se utiliza para tratar infecciones causadas por bacterias y pues es un compuesto nitroaromático aquí bueno el carácter atrayente de los electrones del grupo nitro favorece los procesos reductivos dando lugar a la reducción del anillo mediante la adición de iones hidruros para pues obtener derivados nitrosos o aminos provocando que sean más polares la molécula de el clorafenicol es una molécula pequeña y con características poco polares lo cual pues hace que sea un buen candidato se podría decir para recibir las iones hidruros y que este sea más bueno el resultado sea una molécula más hidrosoluble siguiente por favor bueno el siguiente es un ejemplo de la subreducción que es un medicamento llamado protosil que bueno trata de una amplia gama de infecciones bacterianas en el interior del cuerpo en el cual aquí sobre el nitrógeno se desarrolla la reducción de uniones aso entre los dos grupos aromáticos así de esta forma gana hidrógenos y forma como producto a la sulfanilamida que bueno este pertenece al grupo de las sulfamidas actuando sobre la pared de las bacterias y destruyendo la propagación de la infección este sigue bueno la subreducción sigue siendo un proceso de reducción con el fin de excretar y evitar la acumulación de cosas tóxicas en el organismo bueno la siguiente es la reacción de desalogenación que bueno existe la desalogenación reductora que prácticamente consiste en la sustitución de un átomo de halógeno por uno de hidrógeno y la desalogenación oxidante que se produce por una sustitución de un átomo de halógeno y otro de nitrógeno ambos enlazados en un mismo carbono por un doble enlace con oxígeno para la formación de un aldeído y bueno la siguiente y la última reacción del proceso de biotransformación que entra dentro de la fase 1 es la hidrólisis lo cual pues aquí pretende darle un mayor carácter polar a las moléculas lo cual implica adicionarle grupos polares tales como puede ser el hidróxido o las aminas y también tiene al agua como intermediario este proceso se lleva especialmente en el plasma y bueno ocurre en el plasma porque ahí se encuentran varias enzimas enterazas las cuales tienen la capacidad de producir la hidrólisis y bueno también hay otras enzimas como la tripsina o la quimiotripsina que pueden hacer hidrólisis pero pues son menos menos frecuentes y bueno la clasificación de la hidrólisis se encuentra pues dentro de las reacciones no sintéticas mediadas por enzimas responsables que son las carboxylesterazas amidasas y epóxido hidrolazas este proceso es favorable en compuestos con grupo éster o amida y bueno el ejemplo de la hidrólisis sería con la procaína que es un medicamento que pertenece al grupo de los anestésicos locales de tipo éster y este favorece a la hidrólisis cuya descomposición es catalizada por iones oxidelos dando como resultado al ácido aminobenzoico y dietiletanol lamina bueno ya vamos a pasar a las reacciones de conjugación que pertenecen a la fase 2 y también se les llama reacciones sintéticas van a ser reacciones de conjugación que ocurren con los grupos funcionales de los metabolitos o fármacos con el fin de aumentar su polaridad puede ser inactivar y así facilitar su excreción bueno en las reacciones de biosíntesis va a haber una formación de enlaces por lo cual se va a requerir de un gasto energético estas reacciones van a llevarse a cabo a través de enzimas por lo cual también vamos a necesitar de cofactores y de ATP las enzimas que catalizan la reacción principalmente se van a encontrar en el pitosol aunque hay algunas excepciones va a ocurrir la adición de bueno a los compuestos xenobióticos es decir que que provienen fuera del organismo a esto se les van a añadir moléculas endógenas que son moléculas que ya pertenecen al organismo que están dentro de él normalmente estas son olares y de alta disponibilidad además es una la biotransformación sigue una cinética de primer orden es decir que la velocidad de biotransformación es proporcional a la cantidad de fármaco que se encuentra en la sangre también debemos mencionar que el principal sitio de conjugación es el hígado aunque puede ocurrir también en el intestino aquí tenemos ya digamos el esqueleto de lo que ocurre en una reacción de conjugación vamos a tener primero el fármaco que puede que venga directamente a la fase 2 o un metabolito que haya pasado por la fase 1 vamos a llamarlo xenobiótico que ya lo mencioné es la sustancia extraña que se encuentra dentro del organismo a este xenobiótico se le va a añadir un conjugado que es una molécula que ya tiene una función en el organismo y que se encuentra ya naturalmente dentro de él esta reacción se va a llevar a cabo mediante enzimas principalmente citosólicas transferazas y los metabolitos formados principalmente van a aumentar su peso ya que le estamos añadiendo una molécula más esto va a dificultar su paso a través de la membrana también vamos a tener metabolitos inactivados y más polares por lo cual se van a excretar con una mayor facilidad hablando del conjugado vamos a mencionar rápidamente que este como mencioné ya se encuentra dentro del organismo entonces puede haber una competición por ejemplo un conjugado es el ácido glucuronídico glucuronídico que es un intermediario clave en la vía del ácido urónico ya se encuentra ahí entonces va a haber una competición del ácido del conjugado glucuronídico entre actuar en la vía que en la que actúa normalmente que es la vía del ácido urónico o actuar para inactivar o polarizar el parmaco esto también vamos a profundizar más adelante tenemos aquí las principales reacciones de conjugación que en realidad hay más pero estas son las más importantes vemos que va a haber un sustrato que va a actuar con una enzima y va a generar el conjugado el primero es la glucuronidación que va a conferir mayor hidrosubilidad esta se encuentra en microsomas hepáticos la enzima la enzima que lo cataliza es la UDP glucuronocil transferasa que también se encuentra presente en veñón piel encéfalo pero principalmente en hígado el sustrato va a ser el uridil liposfato ácido gluconídico y va a ser capaz de reaccionar con alcoholes ácidos carboxílicos metilos aminos y finalmente se va a excretar como glucuronatos por medio de la bilis y la orina un ejemplo de fármacos que que atraviesan por este tipo de conjugación es el acetaminofén morfina diacepam sulfateazol y digoxin esta es una de las reacciones más importantes debido a la amplitud de sustratos que pueden ser aceptados y la suficiente disponibilidad del donador esto es muy importante porque en otras hay otras reacciones en las que los sustratos no son tan disponibles lo que afecta la conjugación aquí tenemos un ejemplo de la conjugación del UDPGA con los xenobióticos van a involucrar normalmente un ataque nucleofílico a través de los átomos de oxígeno nitrógeno o azufre como lo podemos ver lo que causa una inversión en el enlace al que se vuelve este proceso aunque normalmente inactiva hay casos excepcionales en donde se observa también una bioactivación que ya lo mencionamos es una de las cosas que puede pasar que en vez de inactivar active como es el caso de glucuronización del acetilamino floreno que es carcinógeno bueno la siguiente es la subconjugación la enzima que cataliza va a ser la sulfotransferasa citosólicas el sustrato donador va a ser el sulfato activado que se abrevia como PAPS va a ser capaz de reaccionar con fenoles aminas aromáticas algunos alcoholes alipáticos y la vía de excreción va a ser como sulfatos a través de la orina este sustrato se encuentra principalmente en hígado mucosa intestinal y riñón un ejemplo de un fármaco son los esteroides el acetaminofel y la metildopa aquí tenemos un ejemplo de cómo se adiciona el el sustrato para formar etil sulfato tenemos la acetilación dentro de estos procesos de conjugación cabe destacar la acetilación ya que es un proceso importante en el metabolismo de las aminas aromáticas sulfonamidas y hidracinas las enzimas que catalizan la acetilación se designan como acetilcoenzima a amina n-acetil-transperasa que tiene más bien como cofactor al acetilcoenzima vemos vemos que la vea de excreción es como acetatos a través de la de la orina ya reacciona con aminas aromáticas y sulfamidas hidrolases también tenemos a los aminoácidos esta reacción está compuesta por un grupo carboxilo en este caso sabemos que hay una amplia variedad de aminoácidos que pueden llevar a cabo este tipo de conjugación para finalmente ser excretados como péptidos el aminoácido más comúnmente utilizado es la glicina que vemos que es el sustrato la enzima que va a catalizar es la aminotransperasa citosólica y es capaz de reaccionar con ácidos aromáticos heterocíclicos alifáticos y va a expresarse a excretarse como hipuratos por medio de la orina tenemos aquí abajo los ejemplos de fármacos que se conjugan y aquí tenemos un ejemplo vemos que la reacción va a involucrar la afilación del grupo amino del aminoácido y va a ser llevada a cabo por el exógeno a su vez el grupo carboxilo del compuesto xenobiótico tiene que formar un derivado de la concienoma A para que este grupo pueda conjugarse con la glicina aquí tenemos la de aminoácidos por medio del glutatión que va a ser el sustrato la enzima que va a catalizar es el glutatión es y transferasa que es de tipo microsomal y citosólido va a ser capaz de reaccionar con hidrocarburos aromáticos metabolitos electrofílicos metabolitos electrofílicos epóxidos radicales libres como son el cloro y otros carcinógenos va a ser excretado como mercapapzanos en orina y conjugados en la dilis conjugados GSH en dilis tenemos como ejemplo el cloruro de ventilo aquí tenemos la reacción en la fase 1 se va a formar el grupo funcional que es el epoxi este va a sufrir la conjugación con el glutatión para excretarse como derivado del ácido mercaptúrico bueno ahora vamos a entrar en las posibilidades de biotransformación ya sabemos un poco de esto que la conjugación de los fármacos va a depender de sus propiedades físico-químicas entonces si el fármaco es medianamente diposoluble va a haber una acumulación principalmente en la diposita aquí si no es liposoluble va a pasar a la fase 1 si aún no cumple las características que son la hidrosolubilidad y la polaridad va a pasar a fase 2 y finalmente a la excreción aquí tenemos otro caso en el que es medianamente hidrosoluble va a pasar a la fase 2 y después a la excreción otro caso es que sea muy poco hidrosoluble y pase directamente a la excreción y un último caso en el que en la fase 1 ya cumple con las características que ya mencionamos que sea hidrosoluble que sea alta multipolar y así pasa ya no a la fase 2 sino directamente a la excreción bueno aquí voy a dejar de compartir un momento este nos detenemos aquí tantito por favor sí jóvenes sí profesora ok gracias bueno este igual si son tan amables de dejar de compartir nada más para igual recapitular esto es que esto así realmente suena sencillo pero luego hay una serie de datos que tenemos que tener que digamos que considerar entonces ya nada más recapitulamos esto según yo ya tenía la lámina que iba a ser y hasta están viendo la pantalla ven la lámina que tengo aquí gracias muchachos gracias bueno qué pasa con la fase 2 efectivamente es la fase sintética y se dice que es sintética porque siempre va a haber decíamos un elemento al cual se le va el cual se le va a pegar va a conjugar al fármaco para que entonces le confiera inactividad y le confiera mayor polaridad para hacer el excretado qué reacciones pertenecen a la fase 2 sus compañeros ya las mencionaron y de hecho por ahí vamos a ver alguna otra que no están mencionadas la más importante sigue siendo la conjugación con ácido glucurónico la glucoconjugación es la reacción más importante de todas posteriormente estamos hablando de la conjugación con ácido sulfúrico con aminoácidos donde tenemos dos reacciones una con solamente cisteína y otra con glutatión sí ácido acético también y también tenemos lo que se denomina la etil conjugación sí que aquí tampoco la tengo yo en la lámina pero que participa qué qué pasa con estos esto ni siquiera se preocupen en anotarlo porque no se les va a preguntar esto es bioquímica pero necesitaba yo que bueno dar un ejemplo qué pasa con esos agentes conjugantes de los fármacos tienen muchas ventajas la primera es que todos los conjugantes de los fármacos se biosintestizan en el organismo es decir se biosintetiza nuestro organismo es capaz de llevar la biosíntesis de tal manera que podamos tener estos conjugantes disponibles cuando se requiera una conjugación una biotransformación por conjugación aquí la única diferencia es que hay algunos conjugantes que tienen como punto de partida elementos muy fácil de conseguir en el organismo como es el caso precisamente de este que es el conjugante de la reacción por glucurónicos en donde su punto de partida es el glucógeno se lleva a cabo en el propio organismo propiamente en la célula hepática o en la célula intestinal se lleva a cabo la síntesis para finalmente tener disponible para una conjugación al UDP GA o el ácido uridín difosfo glucurónico de acuerdo que es justamente la gente donante pero bueno aquí lo importante es que este ácido no me lo tengo que comer no nada el organismo lo sintetiza vamos a ver efectivamente que en el caso de los glucurónicos es el UDPGA en el caso por ejemplo de la sulfoconjugación voy a pasar esto rápido es el que se denomina PAPS que es el fosfo adenosil fosfosulfato que también es sintetizado en el organismo en el caso de la acetilconjugación es justamente si era gente donador que bueno por default sabemos que esto es parte de los de digamos el metabolismo bioquímico natural ciclo de Krebs podríamos mencionar como uno de ellos si la acetilación el agente donante es acetilcoenzima en cuanto aminoácidos habíamos dicho glicina uno de los aminoácidos que son importantes para la conjugación por aminoácidos y uno el otro la otra reacción como lo comentaron sus compañeros glutatión en donde vamos a ver creo que aquí se los puse invertidos chicos ofrezco una disculpa porque en el caso de la conjugación con aminoácidos es glicina y en el caso de glutatión es cisteína por si me hacen favor si se los puse al revés corríjanmelo por favor si chicos en lo que yo les esto se los esto se las puse en rojo pero bueno espero que que esté correcto lo que les puse si no lo podemos corregir para que ya sus compañeros lo tengan correcto bueno hay una serie de situaciones que valdría la pena mencionar bueno decíamos que hay otro vamos a mencionar de una vez que es la conjugación por metilos o etilos que es la metil o et etil conjugación en donde vamos a tener a la a la s adenosil metionina o s adenosil etionina como agente conjugante que también es biosintetizado punto dos que yo quería comentarles es que si bien es cierto que todas las conjugaciones se llevan a cabo por transferazas todas ustedes saben que este tipo de enzimas las enzimas transferazas van cortan aquello que van a transferir y luego lo trasladan al sitio donde lo van a pegar si entonces podemos hablar de transferazas podemos hablar de quinazas que tienen funciones muy similares si bien es cierto que todas las conjugaciones se llevan a cabo por transferazas son transferazas específicas si y eso es importante yo les por ejemplo en este caso si que es lo que va a suceder que yo tengo a esta tripleta de aminoácidos que es el glutatión por ejemplo el glutatión ese si me lo tengo que comer lo encuentro sobre todo en la cáscara de arroz si lo que es la parte lo que le lo que forma parte del el elemento integral que se le denomina verdad la cascarilla de arroz encuentro el glutatión pero que aparte me lo si efectivamente yo lo debo de ingerir por comidas y necesito una buena cantidad de fibra para poder bioactivar al glutatión y automáticamente de esta manera yo voy a poder de alguna manera poner accesible la cisteína del glutatión para que a través de la glutatión transferasa la cisteína se una al fármaco y le confiera pues las las propiedades de ser más polar y de ser inactivo ¿de acuerdo? ¿si me explico? cuando hablo de UDPGA es decir cuando hablo de la uribinifosfomucurónico la enzima que va a conjugar al fármaco es la glucotransferasa cuando hablo del sulfato de la formación de sulfatos bioactivos del 5-fosfo adenosil fosfosulfato la enzima que va a llevar a cabo la digamos la transferencia del sulfato bioactivo al fármaco es la perdón la sulfotransferasa si la sulfotransferasa si hablamos de acetilo será la acetiltransferasa si hablamos de cisteína hablamos de la cisteín transferasa o este perdón de la glicina hablamos de glicintransferasa o aminoácido transferasa es decir estamos hablando de enzimas que tienen la misma función por eso todas son transferasas pero que reconocen cierto grupo específico por lo tanto yo necesito transferasas específicas para trasladar a ese grupo que va a pegar que va digamos a conjugar al fármaco esta conjugación la gs yo le digo que es la conjugación del chapulín colorado si por qué razón porque vamos a ver que si bien es cierto que todas las conjugaciones me van a permitir la eliminación de fármacos esta enzima perdón esta conjugación que es la glutatión conjugación o conjugación por GSH si esta conjugación es una conjugación justamente que propiamente lo que va a hacer es detoxificar de manera específica ¿por qué? porque vean ustedes y sus compañeros se lo pusieron en la lámina esta conjugación solamente conjuga a radicales libres a grupos electrofílicos a grupos que son a fármacos o elementos que son cancerígenos o carcinógenos mutagénicos etcétera como los epóxidos que en la lámina de sus compañeros viene del término de epóxidos ¿qué va a suceder? esta yo les diría que ojalá y de manera normal si hacemos un estudio de orina para ver qué tipo de conjugados estamos eliminando o un estudio de heces para ver qué tipo de conjugados estamos eliminando ojalá que nunca nos encontremos mercatanos ¿sí? ¿por qué? porque va a suceder que si encuentro mercatanos me está diciendo que yo ya estoy echando mano de la glutatión transferasa y del glutatión que pueda yo tener en el organismo y en ese momento automáticamente yo voy a estar hablando de que si tengo glutatión y si tengo mercatanos también tengo productos que me pueden generar daños tremendos como el cáncer esos elementos carcinogénicos mutagénicos radicales libres y todos aquellos que en un momento dado pueden generarnos daños bastante severos ¿qué pasa? cuando yo tengo un fármaco que se va a oxidar por citocromo P450 y por alguna razón por algún error yo me estoy tomando tres veces la dosis ¿sí? muy probablemente y eso pasa con acetaminofén con mucha facilidad eso pasa con aspirina con mucha facilidad y sobre todo en los niños es digamos más fácilmente observable porque la mamá con tal de que le baje la fiebre le da todos los tempras que le puede dar y resulta que después tiene que llevarlo porque el niño tiene ya un problema de patotoxicidad importante ¿sí? qué es lo que sucede si estoy dando dosis altas de un fármaco que va a oxidarse por citocromo P450 ya dijimos que las epoxidazas son saturables y empiezo a acumular el epóxido que se formó ¿sí? ese agente ese complejo que si bien es cierto que es muy muy reactivo ¿sí? rápidamente las epoxidazas lo destruyen pero también es muy dañino lo habíamos comentado en el momento en que yo empiezo a acumular epóxidos digamos considerando la situación que les estoy comentando inmediatamente se va a desencadenar la conjugación por GSH por eso les digo que ahora ¿quién podrá ayudarme? pues el chapulín colorado ¿por qué? porque tengo estoy acumulando epóxidos no tengo epoxidazas que me vengan a destruirlos y entonces automáticamente yo voy a empezar a conjugar ese epóxido a través de digamos de la participación de la glutación transferasa para formar los mercatanos que pueden ser eliminados tanto por heces como por ovina ¿sí me expliqué jóvenes? es una conjugación muy importante propiamente es así como que salvadora por lo tanto pues siempre es importante esto de acompañar la comida con cascarilla de las cascarillas de algunos cereales ¿verdad? de algunas de estas semillas y también el consumo de fibra para que finalmente podamos tener un glutatión bioactivo que esté guardadito ahí para cuando sea necesario que ojalá que nunca sea necesario pero bueno vamos estamos de acuerdo vamos hasta aquí todos juntos ¿qué es lo que yo debo de tener? ¿qué es lo que debo de cuidar en cuanto a estos conocimientos chicos? lo que se está poniendo y sus compañeras se los pusieron muy bien en los cuadros dime ¿qué conjugación estás hablando? dime ¿cuál es el agente dominador? dime ¿cuáles son las enzimas que participan en ellos para que entonces yo puede me quede bien claro de lo que se trata sus compañeras les están poniendo sus tratos es decir si hablo de una glucoconjugación o una conjugación por PAPS o una etil o metil conjugación efectible conjugado por una o por otra y sus compañeras se los están poniendo y en la información que yo les di déjenme ver porque ya mi conexión me escuchan bien porque ya el internet empieza a jugarnos chueco en ex unos cuadros y en esos cuadros vienen precisamente qué grupos químicos del fármaco pueden ser susceptibles a ser conjugados por qué reacción ustedes tienen un ejemplo que van a trabajarlo con esto una tarea que tienen ustedes integradas en sus actividades que van a trabajarlo con esto y están teniendo los elementos de acuerdo de todas maneras bueno acuérdense que cualquier duda estamos listos para tratar de aumentarla o resolverla que sería lo ideal de acuerdo entonces vamos hasta aquí todos juntos con esto si dudas todo bien perfecto bueno entonces yo dejo de compartir ya lo que falta si no me equivoco es solamente los factores ¿verdad? que que sí antes de estos ¿cuáles son los órganos biotransformadores? antes de los factores ahorita ¿cuáles son los órganos biotransformantes? número uno hígado número dos intestino y hablo de la digamos del tejido intestinal en donde se encuentran las enzimas número tres flora normal bacteriana riñón piel ¿sí? pulmón en el caso de la hidrólisis solamente esterazas y amirazas que encontramos en sangre en plasma ¿sí? es decir podemos encontrar algunas y a lo mejor en diferentes cantidades enzimas propiamente en todo el organismo sin embargo los órganos que tienen un mayor número de enzimas y mayor mayor número y mayor tipo mayor cantidad de enzimas diferentes que pueden favorecer diferentes tipos de biotransformación decíamos hígado intestino flora pulmón piel los más importantes ok entonces seguimos adelante sí bueno sí a continuación hablaremos de los factores que afectan la biotransformación y en estos tenemos encontramos los factores individuales donde podemos hablar de patologías que justamente se relacionan con las enfermedades hepáticas y las nefropatías puesto que los pacientes que sufren ciertas enfermedades como diabetes hipotiroidismo alcoholismo y enfermedades gastrointestinales pueden responder a las drogas de forma diferente a aquellos pacientes que no las sufren porque pues obviamente su función hepática y renal y de algunas de las que mencionó la maestra de los órganos que interfieren en esta eliminación de los fármacos pues se ven disminuidas por lo tanto también su eliminación se ve disminuida otro factor es la edad ya que los pacientes de edad avanzada son más propensos a subir interacciones farmacológicas adversas por los factores que antes mencionamos ya que pues a mayor edad obviamente también se ven disminuidas estas funciones hepáticas y renales también podemos hablar del sexo porque en ocasiones las mujeres pueden ser más susceptibles a los efectos de una dosis dada de fármaco esto en parte por su menor masa corporal que hablaremos un poco más adelante pero y bueno también obviamente en el embarazo particularmente en el primer trimestre pues se debe evitar todo tipo de fármacos que puedan afectar al feto ya que sabemos que la madre y el feto pues están conectados y comparten nutrimentos y obviamente también todo lo que ingiere la madre pues parte de ello también se lo está compartiendo a su feto el estado nutricional también es importante porque como ya lo había mencionado antes el estado nutricional es importante porque pues a mayor masa corporal o menor masa corporal encontraremos que bueno sabemos que los fármacos son más activos mientras más liposolubles son y por esta característica de ser liposolubles pues a mayor masa corporal encontraremos mayor afinidad al igual que a menor masa corporal pues menor afinidad por lo que al final la respuesta puede ser mayor o menor otras asociaciones otros factores pueden ser las asociaciones medicamentosas en las que encontramos la inducción enzimática la inhibición enzimática y la inhibición competitiva que bueno tenemos explicadas aquí la inducción enzimática son fármacos o sustancias que aumentan la actividad de la biotransformación aquí en este esquema muy general pues lo tenemos descrito ¿no? tenemos que un fármaco A que comparte el sistema del paciente al mismo tiempo que el B pues para un fármaco A como ya lo habían explicado al principio mis compañeras tendremos ciertas enzimas que lo van a biotransformar para que se pueda eliminar al igual que el B va a tener ciertas enzimas cada uno tiene su enzima y en la inducción enzimática tendríamos que el efecto del fármaco A al entrar en contacto con la membrana plasmática del órgano que lo va a eliminar pues va a estimular la producción de la enzima B por lo que a una mayor producción de la enzima B pues obviamente el fármaco B pues se va a eliminar más rápidamente esto pues puede afectar porque obviamente la respuesta del sistema al fármaco va a ser menor ya que se va a eliminar más rápido y no vamos a tener el efecto deseado lo mismo bueno algo parecido encontramos con la inmunición enzimática en la que un fármaco puede reducir o inhibir el metabolismo de otro cuando ambos se metabolizan se metabolizan por sistemas comunes tenemos aquí un fármaco A y B que van a compartir la enzima que lo biotransforma para eliminarlo y vamos a tener que un fármaco va a ser más afín a la enzima que el fármaco B por lo que el fármaco A va a pues asociarse en mayor medida con la enzima lo que va a causar que el fármaco B no se elimine a la velocidad que se debería de eliminar y a su vez aunque el fármaco A sea más afín y pues se elimine en mayor medida que el B igualmente no se va a eliminar a la medida que debería porque no está ocupando todo pues la capacidad que debería así que al final uno se va a eliminar más rápido que otro pero finalmente ninguno se va a eliminar a la velocidad que debería bueno me falta en la inhibición ok este en la los inductores entimáticos pueden producir tolerancia a la toxicidad porque se van a eliminar en mayor medida mientras que los inhibidores pueden producir toxicidad porque va a causar que un fármaco se elimine en menor medida que otro entonces también tenemos la inhibición competitiva que en la que un inhibidor puede unirse a una enzima y bloquear la unión de un sustrato e inhibir al que compita por el sustrato de la enzima este en lo que igual vamos a tener ah creo que ya lo había explicado y sí esas serían las tres inhibiciones inducción y la inhibición competitiva la inhibición competitiva igual va a compartir al sustrato mientras que la enzimática va a tener un sustrato cada uno pero uno va al fármaco por ejemplo el fármaco B va a inhibir bueno su interacción con el sistema va a inhibir la producción de la enzima A por lo que el fármaco A va a ser eliminado en menor medida y pues al ser eliminado en menor medida puede causar toxicidad ya que va a durar más tiempo en el cuerpo y pues sería todo aquí están nuestras referencias y una tabla que resume un poco lo explicado por mis compañeras muchas gracias muchísimas gracias vamos a regresarnos un poquitito de acuerdo y si te pediría les pediría si pueden pasarla en cuanto a los factores vamos a hablar un poquito de esos factores estos temas son de los temas que con más frecuencia observamos en la clínica incluso en algún momento en un examen de oposición hicieron la pregunta de cuál de cuál este fase de la farmacocinética pudiera ser más importante porque precisamente desde el punto de vista clínico y pues la verdad es que aunque no es decir se contestó la verdad que no era lo que quería oír la persona que estaba preguntando pero bueno la biotransformación es un elemento es un punto de la farmacocinética que puede realmente tener grandes repercusiones desde el punto de vista clínico todas las fases son importantes todas pero esta es una de las fases que más en un momento dado pueden verse más afectadas claro que sí las enfermedades si yo tengo un problema hepático y la biotransformación se lleva a cabo en el hígado automáticamente vamos a ver pues que ese problema hepático va a disminuir la posibilidad de biotransformación ¿sí? es decir si hay un problema renal pues no lo voy a eliminar de la misma manera si es un problema hepático no voy a biotransformar de la misma forma y así en relación con los diferentes con los diferentes este sitios donde se lleva a cabo por ejemplo problemas digestivos también pueden afectar los procesos de biotransformación es decir vamos a ver que de manera de manera general las enfermedades influyen mucho y algo que siempre cuidan los médicos y también los farmacéuticos es que si un paciente va a tomar un fármaco que deba ser biotransformado pues verificar en sus estudios clínicos en los estudios diagnósticos que el médico le hace que su hígado y su riñón estén funcionando adecuadamente principalmente porque son los más importantes para que realmente la eliminación se lleve a cabo si no se lleva a cabo la biotransformación porque soy un paciente insuficiente tengo insuficiencia hepática no biotransformo adecuadamente ¿qué significa eso? que la cantidad de biotransformación es decir el número de reacciones de biotransformación se va a ver disminuido tengo dosis terapéutica pero poca biotransformación acumulo en organismo y me intoxico porque no estoy eliminando no elimino la cantidad esperada si estamos de acuerdo en esto entonces bueno ese es un aspecto fundamental la edad la edad en este caso es mucho muy importante muy muy importante ¿por qué? porque los libros siempre nos refieren características farmacocinéticas del adulto y pocas veces llegan a ser alguna mención que esto con los niños y esto con los con los pacientes geriátricos con los pacientes ancianos pero realmente vamos a ver que son mundos diferentes los organismos de un niño de un adulto y de un anciano tremendamente diferentes ¿por qué? porque en el niño mientras más pequeño sea este niño pensemos en un bebé recién nacido y todavía me voy me voy a ver más trágica en un bebé que acaba de nacer es decir es recién nacido pero es siete mesino es decir ni siquiera tuvo su proceso de maduración completa dentro del vientre de la madre y entonces ¿qué voy a encontrar en ese organismo de tremendas deficiencias sobre todo en el proceso de biotransformación al grado de que se ha demostrado por ejemplo que los recién nacidos carecen de glucuronidación cero glucuronidación esa la van adquiriendo poco a poco conforme van consumiendo una serie de incluso de alimentos y lo que la propia madre a través de calostro y posteriormente de leche pudiera otorgarla la conjugación con glucurónico que es la más importante de todas los bebés recién nacidos carecen de ella no tienen a la glucotransferasa por lo tanto tampoco tienen un elemento bioquímico maduro que permita formar el UDPGA y por lo tanto cero glucuronidación glucuronidación cuál es la la alternativa de los bebés recién nacidos conjugan a través de acetilación en pulmones fíjense ni el órgano biotransformador más importante si ni la reacción biotransformadora más importante en el caso de los recién nacidos pulmones por acetilación de acuerdo ahí es como compensa por eso hay que ser muy cuidadosos con qué fármaco les damos a los bebés porque si para que se elimine un fármaco que le estoy dando al bebé requiere de la glucoconjugación lo voy a intoxicar segurito lo podemos apostar y ganamos si si lo vemos los ancianos qué pasa con los ancianos pues ya su organismo viene hacia abajo mientras con los niños va poco a poco madurando y adquiriendo la plenitud en la edad adulta el anciano ya viene en la fase en reversa digamos sí y entonces qué vamos a ver pues algo muy parecido muchas enzimas responsables de la biotransformación las van a ir perdiendo aparte no comen bien estado nutricional dónde nos impacta más el estado nutricional en lo que se denomina en lo que se denomina desnutrición y generalmente los ancianos son con cierto grado tienen cierto grado de desnutrición qué es la desnutrición te acuerdas julio qué es la desnutrición julio julio césar bautista sí gracias te acuerdas de esa desnutrición julio principalmente proteínas aminoácidos aminoácidos para que el organismo genere las proteínas sí o no y me afectará el que yo tenga un título bajo de proteínas jóvenes un estado de desnutrición nos habla de baja cantidad de proteínas no estoy consumiendo los aminoácidos necesarios o no los estoy elaborando de una manera normal puede darse también el caso genética ahí hablamos de genética que es otro factor muy importante y qué sucede si no tengo el título necesario de proteínas que debe de tener este organismo qué pasa con las enzimas qué son las enzimas cuál es su naturaleza bioquímica no bueno pueden ser pero la estructura química de una enzima es un carbohidrato qué es una proteína son proteínas son proteínas y si yo tengo bajo título de proteínas en mi organismo si tengo bajo título de proteínas qué va a pasar con el número de enzimas que yo tengo para biotransformar aumenta o disminuye se ve reducido ¿verdad? ¿si estamos? y entonces cómo va a ser mi biotransformación para un paciente que está en estado nutricional de desnutrición seguramente la dosis terapéutica lo va a intoxicar ¿sí o no? ¿sí lo vamos viendo? ¿cómo lo vamos relacionando? más que a la masa corporal que sí es importante que esta va a verse disminuida porque el músculo en vez de anabolizar es decir las proteínas necesarias para el músculo pues qué va a suceder si estoy en desnutrición voy a empezar a tener catabolismo proteico ¿sí? y entonces qué va a suceder que definitivamente pues yo voy a tener una menor masa muscular pero aquí lo más importante o donde más nos afecta es que habiendo bajos títulos de proteínas automáticamente yo voy a tener bajos títulos de enzimas biotransformantes que van a hacer que el proceso de biotransformación se vea mucho más lento y aunque me den la dosis terapéutica que a todo mundo le hizo bien corro el riesgo de que a mí no me haga bien de que a mí sí me genere una toxicidad si estamos de acuerdo si estamos o no estamos de acuerdo si estamos de acuerdo ¿sí? cuando hablamos del embarazo yo les diría ¿qué está pasando en ese organismo? de veras que la naturaleza bueno perdón pero a mí me fascina se me hace algo emocionante todo esto ¿sí? y yo digo perdón algo hay de eso pero ¿qué pasa con el embarazo? ¿qué está pasando en ese organismo? pues ese organismo para empezar son dos organismos por un lado tengo un organismo acelerado que está generando y consumiendo y todo lo necesario de proteínas y todos los demás elementos energía de todo tipo ¿sí? proveniente de diferentes metabolitos precisamente para crecer para desarrollarse para madurar y por otro lado tengo un organismo que está aportándole a ese bebé pues todo lo que necesita y muchas veces la que acaba así media media este como que le está faltando algo es la mamá ¿verdad? hay que atenderla y hay que nutrirla y hay que darle los elementos que esa madre necesita para que no se venga abajo ese organismo pero de momento estamos teniendo una situación muy particular en el organismo que bueno que hay placenta pero acuérdense que la placenta no nos defiende de todo ¿de acuerdo? sin embargo vamos a ver que en el estado de embarazo dado ese catabolismo ¿qué sería? ese equilibrio ese balance nitrogenado de anabolismo catabolismo que está teniendo el organismo de la madre seguramente también yo voy a tener a una persona cuya cantidad de proteínas está disminuida sin embargo pesa mucho ¿y qué dosis le estoy dando? vean como que ya desde el punto de vista clínico yo tengo que analizar no solamente el peso sino en qué condición está ese organismo para que nosotros podamos decir esta es la dosis y esta es la que le va a ser bien porque esta va biotransformarse eliminarse sin ningún problema y hacerme el efecto que yo estoy buscando que se tenga si lo vemos hay que integrar muchas cosas hay que entender bien cómo se está llevando a cabo el proceso de los fármacos en el organismo pero nunca separarlo de las condiciones de mi paciente los aspectos genéticos son fundamentales en este tema ¿por qué? porque se ha encontrado que hay razas que tienen mayor título de ciertas enzimas biotransformantes y hay razas que tienen menor título de enzimas biotransformantes por ejemplo isoniazida que es un antituberculoso si se lo doy a un individuo de raza negra probablemente lo voy a intoxicar le voy a generar un daño de tipo neurológico porque biotransforma muy lento la isoniazida sus enzimas por cuestiones genéticas son muy lentas se les llaman incluso precisamente biotransformadores lentos ¿por qué? porque esas enzimas cuando una persona de raza caucásica la biotransforma sin problema a ese paciente se le empieza a acumular porque son tan lentitas sus enzimas que realmente empezamos a tener problemas decíamos de tipo neurológico pero si ustedes se lo dan a una persona de raza amarilla los asiáticos ellos son biotransformadores rápidos y entonces la dosis terapéutica a ellos no les hace cosquillas porque biotransforman tan rápido que no damos tiempo siquiera que el fármaco actúe el mismo a la dosis terapéutica en ambos casos y entonces podemos ver como hay una serie de situaciones que pueden tener que pueden digamos afectar al organismo y esta parte de las asociaciones medicamentosas son muy importantes tal vez desde el punto de vista clínico es de lo más importante ¿por qué? porque yo puedo tener dos fármacos que se biotransformen por el citocromo A3 ¿cuál es? el 3A4 por ejemplo que es el más común para el humano y puedo yo tener es el que más fármacos biotransforma y resulta que si los dos fármacos se biotransforman por el mismo citocromo como lo explicó su compañera pues uno va a ser más afín que el otro uno se va a pegar más rápido al otro y entonces el que sí está interactuando con el citocromo va a verse biotransformado sin problema pero el otro se va a ver desplazado voy a tener más cantidad de fármaco en sangre y por lo tanto voy a poder intoxicar esa persona porque no se está biotransformando el segundo fármaco el desplazado las interacciones que es lo que nos está comentando aquí su compañera ¿sí? son fundamentales y todavía más ahora que es día de muertos nos vamos por allá por el Zócalo que está tremendamente contaminado por todo el flujo vehicular que hay se ha demostrado que los productos resultantes de la de quemar gasolina ¿sí? son productos inductores de la biotransformación yo les digo que a mí me da no sé mucha pena ver a las personas que vamos a un asador donde están asando un montón de pollos en donde en medio de semejante nube de humo que está saliendo de ese asador de repente sale un pobre hombre que está inhalando constantemente a este tipo de productos de la combustión de carbón en este caso esos productos resultantes de la combustión de carbón de hidrocarburos etcétera son inductores enzimáticos de la biotransformación ¿qué sucede? que seguramente esa persona que está en su anafre mínimo sábados y domingos de cada semana ha de biotransformar súper rapidísimo necesitará seguramente una dosis más grande para poder tener el efecto adecuado ¿por qué? porque el consumo la inhalación continua y lo mismo pasa con las personas que están en las gasolinerías estar inhalando constantemente la gasolina que es un inductor enzimático puede generarle incluso no es difícil encontrar fíjense que puedan generar otro tipo de problemas por ejemplo cáncer ya no digamos pulmonar pero también hepático por eso por cómo se va a modificar por esa inducción tan rápida generación de epóxidos constantemente ¿sí? y por lo tanto el alto riesgo de mínimo un hígado graso en el a corto tiempo ¿sí? enfermedades podríamos decir laborales pero que están afectando directamente las enzimas biotransformantes y por lo tanto la biotransformación de fármacos en su organismo ¿sí me explico chicos? ¿sí estamos de acuerdo con esto? Sí maestra ¿hay alguna duda? ¿qué pasó Julio? ¿qué pasó dependiendo todo depende yo te diría de qué encima hablamos porque hay personas que por ejemplo no producen X enzimas que a lo mejor no están no son incompatibles con la vida pero sí pueden ser incompatibles en ciertas terapias ¿sí estamos? o sea todo depende de qué hablamos aquí sí es como decía mi maestra A segundo ¿sí? no podemos decir que siempre sea de una manera o de otra mejor vamos a hablar de manera más precisa qué enzima qué tipo de mutación qué enzima o qué proteína para ver entonces la repercusión que pueda tener ¿sí? Sí es ese no podemos generalizar en ese caso todo depende hay personas que son carentes de hecho por ejemplo los títulos del citocromo de ciertas enzimas del citocromo son muy bajas viven sin problema que no llegue un fármaco que se transforme por esas enzimas porque entonces ahí es donde se van a notar esa carencia esa carencia que está teniendo que a lo mejor si no tiene el estímulo pues nunca va a tener nunca va a conocer su deficiencia ¿sí? yo les podría decir díganme ustedes cómo están de su glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ¿cómo andan sus títulos? díganme ustedes cómo están de su acetil transferasa hasta que no tengamos o sea normalmente no nos hacemos estudios que nos permitan saber cómo es que estamos pero de que hay personas con deficiencias y que esas deficiencias pueden estar generalmente ligadas a la herencia a cuestiones de tipo genéticas por raza por situaciones digamos de mutaciones personales individuales o mutaciones que ya la la familia tiene por diferentes razones genéticas generalmente o sea hay un montón de factores que pueden influir ¿sí? si estamos y va a depender de qué es lo que tienes deficiente ¿no Julio? si estamos chicos pero es interesante conocerlo eso sí es importante yo lo digo desde el punto de vista ya de estar trabajando con una persona dándole medicamentos y tratar de predecir qué va a pasar con esa persona qué es lo que yo espero porque me lo están dando siete días porque me lo están dando cinco días qué es lo que espero en esa persona a los diez días y me lo dieron a los cinco si estamos yo tengo que entender qué es lo que puede suceder con el fármaco ¿sí? y entonces que de alguna manera el médico es lo que debe de hacer y yo digo el médico pero bueno ustedes saben que yo soy responsable de farmacia hospitalaria en la escuela y bueno al farmacéutico hospitalario también nos interesa ese tipo de cosas porque es quien esté vigilante de todo eso a mí se me hace apasionante se me hace muy interesante conocerlo pero bueno no sé si hay alguna duda hasta aquí ¿todo bien? ¿todo claro? me parece perfecto muy bien yo nada más les quería comentar una sola cosa ustedes han han cumplido incluso yo veo que han ido de menos a más porque empezó el grupo así como que un poquito más lento de lo que yo esperaba ya les había comentado pero veo que ya cada vez están cumpliendo más sus tareas están ya entregando cosas no importa que las han entregado este extemporáneas de todas maneras yo si las considero este pero bueno eso eso es lo de menos lo han estado haciendo y eso es lo que más me me agrada pues que vamos poco a poco lo que no he podido ver gracias muchachos lo que no he podido ver es ese trabajo final en donde tienen ustedes que ir respondiendo ciertas preguntas de acuerdo al tema que estamos trabajando no he visto un solo avance de nadie y ese trabajo final es importante profesora entonces ya desde ahorita le podemos mandar los avances que tengamos ya se tardaron Cris y yo les voy a decir por qué razón porque bueno si vamos viendo el primer tema no sé lo de relación estructura actividad si ustedes se fijan las preguntas que vienen sobre el fármaco que les tocó son preguntas totalmente relacionadas con su tema pero aplicadas al ejemplo que están ustedes trabajando si ustedes me van mandando su avance y eso yo se los voy a pedir que lo hagan lógicamente por correo porque en el classroom no tenemos nada para eso bueno podría ser el drive pero ese sí les pido que me lo manden por correo cuanto antes lo que tengan porque yo se los voy revisando y les voy diciendo a ver espérate aquí esto que estás poniendo no es correcto revísalo por esta parte búscalo de esta manera porque luego resulta que ustedes buscan y yo incluso por ahí les puse algunas monografías algunas referencias que ustedes podían consultar sobre todo para el primer tema que es el más complicado lo demás en una monografía bien estructurada del fabricante del medicamento del fármaco que les tocó la van a encontrar sin problema pero pero aquí lo interesante es que luego como que nos confundimos y o me dejan en blanco las preguntas o no están bien resueltas de acuerdo entonces yo les voy comentando eso chécate esto revisa esto esto lo puedes buscar en tal lugar ven ustedes ahora con las exposiciones que trato de alguna manera de estarles apoyando en ese sentido y ese trabajo es un trabajo que tiene que tiene un valor digamos en la evaluación importante pero bueno aquí yo les digo que alguna vez alguien me dijo que quieres que aprendan o que reprueben y aquí en este caso yo prefiero que aprendan entonces mándenmelos digamos que pónganme de equipo en su trabajo individual yo los puedo ir orientando para que al final el trabajo esté correcto y se pueda evaluar bien ¿sí? esa es la intención y más que nada orientarlos hay trabajos que no necesitan orientación y les voy a decir excelente van muy bien pero ya al menos ya saben cómo van habrá algo algunos otros en donde yo tenga que decirles esto chéquenlo así te estás equivocando fíjate se refiere a esto no a esto que tú estás viendo si estamos y entonces bueno finalmente que tengan un buen trabajo ¿sí? y ese ejercicio que les estoy pidiendo que aplica todos los temas de farma con un solo fármaco ese ejercicio todo lo que estamos viendo lo van a poder ver como ejemplo ahí y siempre nos permite una visión más real ¿no? más real de lo que es el fármaco de esta farmacología general no es muy visible más que con algunos videitos de cómo es el mecanismo de absorción cómo es el mecanismo de eliminación en fin pero no es tan visible luego no la imaginamos con tanta facilidad pero si vamos resolviendo el ejercicio nos va nos va aclarando muchas cosas que a lo mejor las teníamos claras pero el ejercicio y el aplicarlo nos deja completamente claro digamos el concepto ¿sí Cris? por eso es que si ya tienen avances mándenmelos les prometo que se los reviso y se los devuelvo con comentarios ok muchas gracias ¿vale? muy bien entonces bueno ese sí ese sí porque les digo no lo veo y ese no es un trabajo para hacer en una semana si lo vamos haciendo poco a poco es mucho más sencillo que tratar de resolverlo en una semana previa al final ¿de acuerdo? bueno entonces ¿hay alguna duda hasta aquí o algo algo que quieran preguntar algo que quieran comentar hasta aquí vamos todos juntos solo nos falta terminar eliminación que la tenemos dentro de ocho días y dentro de quince tenemos examen ¿qué pasó Denise? profesora yo tengo una duda con las tareas de Classroom que no tienen fecha no tienen nada ¿esas se las podemos entregar cuando sea o como ya mi sugerencia es no les pongo fecha porque estos son ejercicios de afirmación mi sugerencia es por ejemplo yo ahorita les voy a subir absorción distribución biotransformación y de una vez les voy a subir el de eliminación que son ejercicios de aplicación nada más ¿sí? que desde mi punto de vista y bueno por eso es que me tomé digamos a la tarea de ponerme a elaborarlos aparte de lo que ya tienen ustedes en modo que luego no es tan completo bueno sí abarca todo pero bueno yo creo que a lo mejor mis alcances a mí me gusta que ustedes lo apliquen que lo tengan más más que solamente recitar una definición que sean capaces que al comprender la definición sean capaces de aplicar el concepto con estos ejercicios que yo les estoy haciendo es precisamente para que confirmen ustedes eso para que al momento de resolverlos digan chanfle esto no me acuerdo bien y entonces mejor me pongo a dar una revisadita ¿sí? ¿sí estamos Denise? entonces si bien no tienen fecha sí se requieren sí se cuantifican sí se evalúan y se busca que les ayude a estudiar no tiene caso que hagan relación estructura actividad pasado mañana ya no cumplió el objetivo que se esperaba ¿de acuerdo? ok sí muchas gracias profesora ok ¿alguna otra duda muchachos? ¿todo bien? pues muchísimas gracias equipo 5 les pido de favor que suban que suban su exposición por ahí se me fue por ahí vi que faltaba un acento en algún título y se me fueron algunos detallitos agréguenle por favor que los fármacos que no se biotransforman son polares altamente polares y altamente no polares ¿de acuerdo? que eso no está se me fueron algunos detalles al momento de revisarlos pero pero está bien está completa y entonces tenganla y yo les voy a dar voy a tratar de subirles porque ahorita sí tengo un poquito de trabajo pero voy a tratar de agregarles unas tablitas que de hecho ya una de ellas la tienen la de conjugación pero voy a ver si puedo estructurarles las reacciones no sintéticas para que tengan los puntos más importantes ¿de acuerdo? pero bueno es propiamente les digo el material que les puede servir para su estudio que es lo que a mí me interesa particularmente entonces pues en ese caso chicos nos vemos dentro de ocho días ¿qué pasó Denise? ay perdón maestra está perfecto está bien una pregunta enorme es que yo soy del equipo número siete de la exposición pero según nos tocaba dentro de quince días y no mis cuentas no me fallan pero acabo de comentar que es el examen dentro de quince días entonces sería dentro de tres semanas de no 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 el examen no tengo aquí las fechas déjenme a ver si tengo por aquí algo que me dé fecha dentro de ocho días el equipo de eliminación va a exponer si por lo tanto bueno yo les pido que me manden su exposición a más tardar el lunes para que se las revise y se las devuelva con comentarios pero dentro de ocho días hoy estamos a veintisiete de acuerdo estoy buscando cuando es dentro de ocho días pero pues si lunes y martes es uno y dos el tres revisamos eliminación y el diez tenemos examen no tengo aquí su calendario déjenme ver si tengo su calendario así debe de estar en su calendario ya ven que yo les di un calendario precisamente de actividades déjenme ver si por aquí lo veo o alguno de ustedes tiene su relación de actividades no porque tengo aquí veintinco aquí está sí sí creo que aquí a ver si aquí es donde está sí sí aquí lo tengo mire el primer examen seis de octubre segundo examen parcial ah sí es cierto tienen razón diecisiete de noviembre si estamos porque nos falta eliminación y farmacocinética cuantitativa se me estaba olvidando esa de acuerdo tienes razón denis el examen es el diecisiete de noviembre lo que vamos a ver dentro de ocho días que es tres de noviembre es eliminación y el diez de noviembre fármaco cinética cuantitativa que esa la voy a exponer yo ¿de acuerdo? ¿ahora? sí claro entonces el equipo nueve ¿cuál va a exponer? a ver el equipo cinco expuso biotransformación el seis expone eliminación el siete farmacocinética cuantitativa no mentiras esa yo el siete farmacodinamia el ocho reacciones y el nueve interacciones farmacológicas que lo va a exponer el primero de diciembre junto con reacciones adversas porque el examen parcial es el ocho de diciembre esto lo tienen en su organización y lo tienen lo estoy viendo en classroom así es de que digamos ahí pueden ustedes verlo sin ningún problema a ver déjenme ver si estamos aquí es donde está la la organización de exposiciones que les digo lo estoy viendo aquí en classroom y así está eliminación tres de noviembre farmacuantitativa diez examen diecisiete el veinticuatro farmacodinamia equipo siete y el primero de diciembre reacciones e interacciones equipo ocho y nueve para que el parcial tercero sea el ocho de diciembre si de acuerdo jóvenes profesora de acuerdo profesora muchas gracias no no hay de que al contrario cualquier cosa estamos en comunicación tenemos forma de comunicarnos si bueno pues entonces si ya no hay alguna otra cosa váyanse a comer comandrico y que les vaya muy bien no sé si tengan clase al rato porque ustedes están con sus actividades en la tarde ¿verdad? mixto pues depende profesora mixto mixto bueno pero bueno de todas maneras que el día termine bien para ustedes nos vemos dentro de ocho días espero el tema de eliminación para revisarlo y este y bueno los que quieran irme mandando su trabajo lo que han ido haciendo sería excelente yo se los reviso con gusto ¿de acuerdo? sí profesora hasta luego gracias cuídense y pedir calaverita no pierdan esa esa costumbre pidan calaverita por favor que estén muy bien cuídense hasta luego hasta luego gracias igual gracias chau chau